Dile adiós a esas feas grietas en los pies para siempre. Hola que tal sean todos bienvenidos a este su canal de salud, Todo Remedio. Si aún no formas parte de nuestra maravillosa comunidad de remedio casero, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita para que te mantengas al tanto de todo lo nuevo. El día de hoy te enseñaré a preparar un super remedio casero que te ayudarás a eliminar esas feas grietas en los pies de una vez y para siempre. Para este remedio estaremos utilizando dos ingredientes, el primer ingrediente es una vela y el segundo aceite de oliva. Empezaremos el proceso rallando nuestra vela. Si eres mujer y te apena ponerte esas zapatillas que siempre quisiste, por las feas grietas en los pies, en este remedio encontrarás un poderoso aliado, el cual te ayudará a lucir unos pies hermosos, suaves y sobre todo, libres de grietas. Empezaremos rallando en un recipiente nuestra vela. Estaremos rallando la vela casi en su totalidad. La vela contiene parafina. La parafina se utiliza mayormente en salón de belleza. Aparte de los beneficios que aporta la parafina a la piel, la parafina también tiene numerosas ventajas para la salud. La persona con artritis y otras enfermedades reumáticas encuentran un poderoso alivio al aplicar la parafina. Esta sustancia, mejor conocida como parafina, ayuda a aumentar la presión sanguínea, relaja los músculos, lo cual ayuda a una regeneración celular más acelerada. Luego de haber rallado nuestra vela en su totalidad, incorporaremos 3 cucharadas de aceite de oliva. Gracias a la propiedad del aceite de oliva extra virgen, para restaurar y humetar la piel, lo cual favorece una regeneración celular casi instantánea. Mezclamos nuestros ingredientes hasta que la cera se desintegre totalmente. Para así facilitar el proceso, se puede llevar a un recipiente con agua previamente caliente, para así poder obtener el resultado que andamos buscando. Dino en los comentarios desde donde ve nuestro video, si tiene griesta en los pies o conoce a alguna persona que en algún momento han tenido, para así poder recomendarle algunas opciones a seguir. Luego de haber realizado este proceso, es necesario dejar reposar este remedio por algunos minutos. Luego puedes aplicarlo en tus pies y retirar con abundante agua. Te aseguro que me lo agradecerá siempre. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Gracias!